¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Maxito Romero Vlogs Ya saben que mi nombre es Max y el día de hoy chequense nada más que tenemos por aquí A esta vez no le vamos a decir que es un juguetito ni nada, es un juguetote para divertirse, hecho y derecho En esta ocasión les traigo un BMW Serie 4 o 420i 2018, así que acompáñenme Música Muy muy bonito con sus paletas de cambio detrás del volante Lo básico, sus instrumentos obviamente análogos De este lado tenemos lo que viene siendo la pantalla Como les mencionaba, por la parte de aquí tenemos ya la tradicional pantalla de BMW En esta parte pues tenemos también lo típico, aire acondicionado, en este caso es de doble zona Si pueden ver se modula por aquí En esta parte tenemos todo el área de multimedia o el estéreo El cual cuenta con AM, FM y pues conexión bluetooth como obviamente debería ser En la parte de aquí abajo tenemos este pequeño compartimento Que se puede cerrar, así en este caso no se cierra ahorita porque cuenta con este cenicero En esta parte de aquí tiene un cargador inalámbrico Y pues aquí también tenemos el panel que se llama iDrive, ya conocido de BMW Acá también tenemos los modos de manejo Que a continuación les vamos a mostrar También aquí la iluminación que tenemos es iluminación con luz LED La verdad es de que muy muy bien, muy bien por parte de BMW en ese aspecto Aquí contamos con ya el botón de emergencia Y vamos a abrir el camacocos para que puedan ver Aquí abrimos Ahí ya abrió todo Y la verdad es de que está muy bien Puedes ponerte como quinceañera y sacar la cabeza tal cual pájaro al aire Para disfrutar de un día muy bonito Bueno, ahora sí les vamos a enseñar un poquito de cómo ruge este bebé Así que vayan a la parte trasera Y bueno banda, ya como pueden ver acá el camarógrafo, mi primo Está en la parte trasera Y dime cómo vas Bien cómodo, aquí está bien ¿Vas cómodo? ¿Qué tienes ahí de amenidades? Un descansabrazos Portavasos Ok, ¿qué más? Luego tenemos aquí, pues aquí no hay asiento Es para guardar cosas Entonces nada más caben dos personas Ok Y por ejemplo, todo el interior es de piel Ajá Y es color Sensitive Black Oh, perfecto Y bueno, aquí ya tenemos la parte del motor La verdad, un motor muy bonito Se ve impresionante Vean el tamañote de este motor A pesar de que es un motor cuatro cilindros Twin Turbo Que genera una potencia de 326 caballos de fuerza Tracción trasera Así que lo puedes Le puedes dar unas donitas por ahí Te puedes patinar como rápido y curioso Si quieres Y la verdad es de que La potencia te la da Es muy 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 buena Y la verdad es de que No le puedes pedir más Aquí también cuando uno se mete Al cerrar la puerta Nos jala el cinturón Entonces ya no tenemos que Movernos hasta allá Para ponernos el cinturón Y bueno banda Como se pueden dar cuenta Esta es la llave que cuenta el coche Muy bonita Porque si se dan cuenta Tiene contraste en rojo Que combina con el interior del coche En este caso es una configuración especial Podemos abrir la cajuela Remotamente O pues desde ahí de la cajuela Pero vamos a hacerlo Como pueden ver Y son luces muy bonitas en LED Vamos a abrirla Y aquí ya teníamos todo preparado Porque si se dan cuenta Tenemos una maleta La verdad es de que muy grande Suermos de viaje Ajá Así que te puedes ir de viaje Muy cómodamente En la parte de abajo Ahorita les vamos a mostrar Vamos a sacar la cajuela Tenemos Aquí lo que viene siendo El kit de reparación En este caso es para inflar la llanta Y pues entre otras amenidades Con las que cuenta el coche Ahora sí Vamos a Correr la manita a su lugar Y cerramos Y bueno banda En este caso Si se dan cuenta Tenemos unas salidas Muy bonitas de escape En este caso son dobles Y tienen este pequeño desnivel Para que se vea Con un relieve Un poquito más deportivo Aquí tenemos ya su difusor Sus cadáveras LED Nuevamente La verdad es que muy bonito El diseño que maneja BMW Y de este lado Si se pueden acercar Chequense nada más Que bonito alerón De fibra de carbón Genuina Que lo hace ver Impresionante Se ve prácticamente Como un M4 Si no le pide mucho Un M4 Entonces Muy muy padre De este lado Si se dan cuenta Tenemos Un poquito ancho Esto de aquí Si se pasa Como del lado de allá Y lo ponen así De perfil Se dan cuenta Que está así Como un poquito salido Si ven Está como gordito Está trasero En el coche Y se hace Ver muy deportivo Por la parte de aquí Tenemos sus espejos También muy bonitos En este caso Con un acabado piano black Con sus direccionales Y por acá Tenemos unas tomas de aire Que realmente Más que nada Son estéticas Ya que no Cumple con ninguna función Porque no tiene Ningún agujero Y aquí Su logo de Sportlight Y bueno Por la parte de aquí De las llantas Contamos con Unos neumáticos De perfil Deportivo Si se dan cuenta Son Calzan Una medida De 19 pulgadas Con estos rines Muy bonitos Que también Son opcionales Por la marca BMW Y pues aquí Para frenarte Y agarrarte bien Tiene estos Frenos muy bonitos De disco Que tiene En las cuatro llantas Y la verdad Es que le cumple Muy bien su función Porque así como Arranca este coche También tiene que tener Unos muy buenos Frenos Para poder Detenerte Bueno Por aquí Dejamos finalizado Este video Como les digo La verdad Carrazo Un carrazo Mis respetos Yo siempre he sido Fiel a BMW Porque me gusta Mucho la marca Pero Pues O sea Vean el nivel Del detalle Con el que está hecho Entonces Pues me quedo Muy muy satisfecho A la hora de grabar Este video Y pues bueno Connors here Cinema School What about it?